¡Aquí! 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 ¡Chiquilla preciosa te quiero! Eres el amor de mis sueños Eres el saludo de mis dedos ¡Te amo! ¡Con todas las impuestas te amo! ¡Me siento de plena! ¡Pábelos en este a mi lado! ¡Chiquilla preciosa te quiero! Quisiera, de todo tu amor que no quieras, y darte lo que quieras. Te amo, mi tía preciosa, te amo, soy tu mente acompada. Te amo, mi tía preciosa, te amo. Te amo, mi tía preciosa, te amo. Te amo, mi tía preciosa, te amo y te amo. Seguimos��, con majitos, mu tía preciosa, te amo. Gracias por ver el video.